hola qué tal amigos sean todos nuevamente bienvenidos a este su canal en esta ocasión vamos a realizar una base un también un tipo banco sale donde rolaremos nuestros bastones de forja bien compañeros pues nuevamente vamos a reutilizar este trozo de placa que tenemos por ahí vamos a darle un nuevo uso ya que lo que no usamos estorba vamos a darle vida vamos a convertirlo en un nuevo banco para realizar nuestros bastones de forja compañeros ya que ahorita bendito sea dios tenemos bastante trabajo de este tipo y este bueno pues estamos viéndonos en la necesidad de realizar este pequeño banco con todo lo que tenemos por ahí este ya pues ya almacenado por ahí este estorbando plenamente entonces antes de echarlo al kilo vamos a darle nueva vida y convertirlo en un bonito banco pues bien vamos a realizarlo con tubo de uno a un cuarto compañeros sale placa de un cuarto tubo de uno a un cuarto vamos a cortar estos trocitos sale también igual de reciclaje compañeros sale de pedacerita como pueden ver son de dos centímetros aproximadamente sale marcamos un tubular calibre 14 de tres por tres en nuestra mesa y esto irá así compañeros este irá hasta adentro sale de esta manera y nuestra placa irá así bien compañeros pues ahora lo vamos a asumir un poco más para que quede al ras y vamos a soldar por dentro con nuestro electrodo sale y posterior vamos a soldar al ras completamente y también por la parte de abajo compañeros y de esta forma es que nos queda compañeros sale bien pues ahora unas manijas para sacarlo cuando lo tengamos esté por ahí ya instalado sale de estas nos vamos a agarrar y lo vamos a sacar hacia arriba cuando requiramos el espacio compañeros bien por él lo hemos reforzado también con una pedacera de cuadrado de media pulgada y esto de abajo compañeros no lo pasen el vídeo porque ya lo había hecho después se me ocurrió mostrarles este vídeo bien pues son 22 montañas de 4 pulgadas compañeros sale con una división de media de medio centímetro para que se abran sale y decidimos soldarlos así y ahora vamos a reutilizar esta pedacera de tablero compañeros como pueden ver ya está por ahí la tenemos algo manchada de pintura sale vamos a darle un nuevo uso vamos a convertirlos en una pieza compañeros vamos a darle forma a este metal este imaginemos que es un metal que sólo está ahí es un metal triste compañeros sale ahorita lo vamos a convertir en esto vamos a hacer sobre la marcha compañeros se nos van ocurriendo las ideas vamos a convertirlo en una bonita charola como pueden ver de esta forma recordemos es un ptr calibre 14 3 x 3 y de esta forma es que nos va quedando compañeros bien pues así ya está presentado ya está completamente punteado con los buenos puntos aplicados y ahora vamos a sacar estas dos tiras que nos van a servir para hacer estas dos cejas vamos a intentar formar compañeros una charola para poner por ahí nuestros pincelines algunas pinzas algún metro martillo cualquier cosa que tengamos por ahí esté que poner en otro lugar aquí lo vamos a ubicar para tenerlo a nuestro inmediato alcance compañeros sale aquí tenemos a cortar las tapas y es de esta forma que nos ha quedado compañeros completamente reciclado compañeros espero les vaya agradando la idea pues ahí tiene compañeros aquí ya con anterioridad habíamos puesto nuestra hembra sale 50 centímetros hacia abajo y 15 hacia arriba para que no se nos metan por ahí las piedras y este va a ser el uso compañeros este es el uso que queremos que nos dé compañeros sale para hacer nuestros bastones de esta forma es que lo vamos a utilizar vamos a meterlo en nuestra fragua y de ahí va a salir directamente a nuestro molde sale por la fuerza aplicada cual es poca pero aún así requerimos de algo bien firme y de esta forma es que nos ha quedado compañeros esperamos y les agrade nuevamente seguimos este utilizando por ahí algún sobrante también de la misma pintura que le aplicamos al anterior banco multifuncional sale este para no tener por ahí sobrantes compañeros se la estamos aplicando y de esta forma cubrimos nuestras invenciones y también dan una bonita apariencia compañeros el color amarillo la verdad nos agrada mucho aquí en el radio hermanos torres porque es este es un color muy limpio si tienes este por ahí tu pieza sucia bueno pues te avisa límpiame entonces de esa manera es que entra el cliente ve tu lugar bien recogidito todo muy limpio y la verdad si lleva una buena impresión impresión compañeros entonces bueno como pueden ver aquí estamos mostrándoles el objetivo de la charolita y ahí tenemos vamos a hacerle alguna demostración compañeros sale de la facilidad con la que vamos a trabajar y esperamos que cumpla su objetivo nuestro banco o nuestra base para realizar bastones de corja bien compañeros pues no olvides si te están agradando nuestros videos por ahí te pedimos de favor apóyanos con un like comparte compañeros suscríbete activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos compañeros comenta compañero tus comentarios son muy importantes para nosotros si deseas que de algún tema por ahí hablemos compañeros bueno pues este por ahí intentaremos realizar este algún video sobre el tema que nos estés pidiendo pues bien mientras se calientan nuestros bastones compañeros les voy a presumir por aquí nos están creciendo estas calabacitas sale que por ahí muy pronto nos las estaremos disfrutando sale por ahí cociditas con piloncillo pues bien compañeros nuevamente agradecido de que estés viendo nuestros videos de que nos estés apoyando con tus visitas esperamos si te agrande nuestras ideas si requieres alguna medida o algo compañeros bueno adelante por ahí en los comentarios ahí está nuestro logo compañeros herrer hermanos torres también nosotros lo realizamos por ahí a mano y ahí está el compañero pingüino pues bien compañeros ahí tenemos estamos calentando una buena una buena cantidad de bastones y aquí me dispongo a mostrarles este es la función que requerimos compañeros en este molde sale para lo que realizamos esta base y está cumpliendo perfectamente compañeros el objetivo por el que fue creado ahí lo tenemos ahí bueno compañeros a todo nos ocurren los accidentes pero así es como debe de ser nos levantamos y seguimos adelante bien compañeros pues de esta forma es que también por aquí estamos utilizando nuestro banco movible sale nuestro banco multifuncional por aquí nos ayuda a alinear y a dejar bien planos nuestros bastones para cuando le damos ya la forma este el tamaño que requiramos nos quedan de 10 por ahí también nuestra fragua compañeros que también en un anterior video por ahí les mostramos de qué forma la hicimos sale por ahí nos está funcionando al 100 compañeros la verdad es muy recomendable compañeros el costo del gas no teman compañeros la verdad este es más viable como pueden ver las piezas salen muy bien son muchas ventajas salen muy limpias es muy rápido yo la verdad me quemaba algunas veces haciendo estas figuras en el carbón algunas veces se me pasaban un poco de calor y se me deformaban y como pueden ver de esta forma es que he logrado hacerlas un poco mejor como pueden ver es algo muy rápido verdaderamente en lo que encuentras perdón en lo que cuentas 1 2 3 ya tienes una pieza formada sale y bueno el objetivo del objetivo del video es mostrarles el objetivo del video es mostrarles de qué manera es este que nos está funcionando por ahí nuestro banco compañero o nuestra base y que está cumpliendo su objetivo compañeros y nuevamente compañeros no gastamos ni un solo peso lo hicimos con material que tenemos almacenado en el mismo taller bien compañeros aquí vamos a un acercamiento un poquito más como pueden ver de esta forma es que fácilmente es que rolamos sale y que nos está funcionando este nuevo invento compañeros espero y les agrade compañeros por ahí el que lo duplique compañero hágale algunas mejoras por ahí nosotros en realidad no tenemos tanto tiempo simplemente aparentemente se ve como si nos tardáramos bastante haciéndolo en realidad este fue un trabajo de una hora junto ya con la pintada y todo este pues sí compañeros es de esta forma que queremos mostrarles de qué forma es que realizamos por aquí nuestro rolado sale en este proyecto proyecto que fue aproximadamente de una hora algo que se nos ocurrió de momento ya que necesitamos hacer bastantes bastones compañeros sale entonces este bueno decidí ya de último momento fabricarme este pequeño vídeo para mostrarles de qué manera este por aquí realizamos este con un poco de creatividad y pues bastante material por ahí almacenado pedacenado pedacera que en realidad este por ahí de momento hasta se va deteriorando le estamos dando vida compañero y la estamos transformando en este útil banco o soporte como gusten llamarlo la idea y el objetivo de este proyecto de una hora compañeros es que nos solvente la necesidad de realizar nuestros bastones en la fragua pues bien compañeros si te está gustando nuestro vídeo regalanos like manita arriba comparte comenta compañeros gracias por el apoyo gracias por estarnos apoyando en cada vídeo hasta el próximo vídeo compañeros